Colombia, el dinero, el peso, el peso, el peso, el peso, el peso. México, el peso, el peso, el peso, el peso. Venezuela, Bolívar, Perú, Sol. Ecuador, Dollar. Brasil, Cruzeros. Salvador, El Salvador o Itália? Salvador, el sol, creo que es el sol. con la lupia con la lupia pero cada 20 minutos arranca cada 20 minutos empieza el show ahora nosotros estuvimos con el otro que nos volteó por todo es que es un restaurante mira la torne es un restaurante que replica también más chiquitita pues pero we're back we're going to sleep where we're going to stop I said it's going to be long the whole street we're going to go here's the tower but what are we going to do we're going to break all this traffic we're going to break that's a lot of traffic we're going to go where is the next stop that you can next to the Paris yeah but this is the tower look that's where we want to go oh yeah yeah in the hotel we're going to go where do I play no, 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 no lo ha togado si no, no ha pasado mañana entonces está bueno imagínate que tan bonito el arco el arco del triunfo mirá que tan bonito el arco del triunfo mirá que berraquera ¡Suscríbete al canal!